El Ejecutivo ha creado la Comisión de Alto Nivel contra la Violencia, dice acá específico, contra la mujer, que estaría presidida por la Presidente del Consejo de Ministros y conformada por la Ministra de la Mujer, el Ministro de Cultura y el Ministro del Interior. ¿Qué dicen nuestros invitados? Los abogados primero. Por favor, tenemos a un expresidente del Congreso y a un expresidente del Consejo de Ministros, así que me imagino que podrán por lo menos aportar dos ideas a esta comisión. Bueno, yo creo que están apareciendo, se está haciendo más notorio algo que todos sabemos que viene ocurriendo desde muchísimos años atrás. En el área rural, las violaciones y los abusos, no solamente a la mujer, sino a los niños y a las niñas, por parte de los padres o de terceros, son cosas de todos los días. Lo que sí me llama la atención es que se cree una comisión de esa naturaleza y no se ponga realmente más énfasis donde debe ser, que es en el tema de la familia, de la protección y aquellos que están cerca. O sea, hablamos, ¿quiénes están cerca de la población? Estamos hablando de las escuelas, estamos hablando de los municipios. ¿Qué cosa va a ser en una comisión el primer ministro o el ministro del Interior? O sea, la persecución policial es por ley, es mandatoria, es obligatoria. O sea, eso no es que nos están haciendo un gran favor. Yo creo que el enfoque que debería darsele a esto es poner alertas a nivel, sobre todo, de los colegios y de los municipios. Y sobre todo, que en esa comisión me parece que está ausente el ministro de Educación. Entonces, esta imagen punitiva que tiene un gobierno liberal y no la que ha planteado el doctor Aguataz, que es una imagen más holística. O sea, obviamente está pasando algo en la familia peruana y está pasando algo gravísimo en la educación, en el modelo educativo peruano. Hay que recordar que el Banco Mundial, del cual venía el señor Saavedra y que ya ha rematado el tema, eliminó en los noventas en toda América Latina la educación humanista. ¿Qué significa educación humanista? Es una educación no con asignaturas humanistas, pero es una educación que le da valor a la persona humana. Y, por tanto, eso le da valor a los otros, a los demás. Esta educación fue eliminada en el Perú hace 25 años. Yo ayer daba una conferencia y decía, para que si hoy día se repusiera y un chico de 7 años fuese a esta educación, para que se convirtiera en un congresista de una formación humanista, tenía que pasar 18, 18 y 25, 43. 43 años para tener otra vez un congresista con una formación humanista para este siglo. Nosotros hemos estado en la escuela, hemos recibido formación humanista, no se había todavía cambiado el currículum, se eliminó y nadie protestó. Entonces, hoy día, restaurar esta educación y, por supuesto, al mismo tiempo tener política familiar. Somos un país que no tiene política familiar, en donde se sigue hablando de las personas, las personas, y no se habla de las personas ni las familias, que es donde al final se desarrollan. Y lo tercero que hay que señalar es que demasiadas ONGs en estos temas que hablan de esta situación solamente en un aspecto. Y voy a citar un ejemplo. El proyecto de ley de despenalización del aborto, para el cual se recogió firma, no se le dijo a las personas que en ese proyecto se eliminaba la indispensabilidad de la investigación y denuncia policial. Entonces, ¿cómo van a meter preso a un tipo que viola a un niño si no hay investigación ni denuncia? Y lo que es más grave, en este proyecto, para que se vea la lógica de estas organizaciones que reciben dinero del extranjero, para cuidar los intereses de otros países, y no los de los peruanos, no decían nada. ¿Qué es lo más importante? Es el retiro de la persona que está siendo abusada sexualmente del entorno donde está siendo abusada. Como la mayoría son familiares, parientes, primos, hay que retirarlo. Eso significa tener casas de acogida. O sea, el centro de emergencia mujer recibe denuncias, no sustrae del lugar del daño a la persona. Eso significa cambiar sustancialmente una racionalidad para mirar este tema. O sea, una chica la están violando. No solamente una racionalidad, o sea, estamos hablando de que eso es pensar en grande y pensar de que ya somos un país de primer mundo cuando no lo somos. O sea, aquí nos vienen remachando todo el tiempo con el tema de bendito producto, grupo interno, pero somos incapaces de tener casas de acogida para la gente, y no solamente para los niños violados. Estamos hablando de las enfermedades psiquiátricas, estamos hablando de los desposeídos, la gente abandonada. O sea, no tenemos un Estado que vele y cuide de nadie. Estamos con la tensión en la seguridad social. Como contabas tú con tu sobrino que tiene una discapacidad importante, tiene un carnet en el cual tiene una serie de facilidades en España. O sea, tipos de este, lo que va a quedar antes de producto, tenemos brutos producidos internamente. Tenemos un problema, Luis, que no queremos reconocer las verdaderas debilidades y la situación del país. O sea, queremos, como se dice vulgarmente, comer pollo y disfrutar pavo. O sea, somos un país pobre, somos un país con enormes deficiencias, que viene de 20, 30, 40, 50 años atrás. Y tú cuando hablabas un poco de los años, yo ya me estaba imaginando el mapa de los dinosaurios, ¿no? O sea, cuando hablas de miles de millones de años, ¿no? O sea, te acuerdas cuando en el Perú había educación hace 45 años, ¿no? No, hace 25, hermano. Este, 25 años. Yo la verdad que a todos nos duele, ¿no es cierto? O sea, nos duele y el señor de la flor tocó un tema de la capacidad o incapacidad de gestión que tenemos. Es una incapacidad de gestión que existe a todo nivel, incluido el Ejecutivo, incluido todos. Entonces, no se quiere afrontar el tema, todo se soluciona con economistas, ahí está el resultado. Bueno, esperemos que la Comisión no tenga una visión de medicina asintomática, ¿no? Sino que vaya a la isla. Hay un problema gravísimo en el proyecto educativo peruano. A Saavedra lo ha destruido del todo. Ah, no, perdón. Y otra cuestión, y obviamente en la cuestión de la estructura y conducta de la familia. No sé si he oído mal en la noticia de acá de Canal N o Canal 4, cuando han hecho mención de la bebé. Dicen que la van a llevar a un instituto psiquiátrico, la bebé, de dos meses. Que me corrijan, por favor, si... No, eso es imposible. Eso lo han dicho... Bueno, acaba de ser traída aquí a Lima, al Hospital del Niño, porque tiene que hacerle unas operaciones. Eso lo comentaba una señora con mucha alegría, ¿no? Festejaba el hecho de que han podido traer a la niña dentro de esta tragedia, ¿no? O sea, yo cuando la oía a la señora pensé que habíamos ganado el Mundial. ¿Y qué era? ¿Representante del Ministerio...? Y estaba hablando de representante del Ministerio de la Mujer. Sí, claro. O sea, que de gran éxito estamos traiendo... Oye, mamita linda, o sea... Pero, en fin. Ojalá que no la vayan a llevar a la que había que llevar al psiquiátrico esa señora que dio esa información. Bueno, a mí me pasó algo similar, y con funcionarias del gobierno del señor Ollantumal, del Ministerio de la Mujer, que celebraban también... Logramos que a un violador de una niña de tres años de edad tuviera 25 años, cuando el Código Penal dice que es cadena perpetua. Pero hubo terminación anticipada. El fiscal aceptó eso, presentó al juez, y le dijeron, ¿lo logramos? No, no entiendo. ¿Cómo que lo logramos? Entonces, me imagino que no es el nivel... En esa lógica. En esa lógica. ¿No? De indignación. Bueno, y esta... No sé, ¿cómo podemos hacer para que en esta comisión, perdón, doctor, en esta comisión se vean estas cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que ser? O sea, tienen que sacar a todos. O sea, no solamente mejorar la educación en los colegios, sino sacar a todos los funcionarios, sacar a muchos policías. O sea, es una reforma que a ver si algo hará en esta comisión. Bueno, cuando uno habla de cambiar el proyecto educativo, no se refiere a cambiar la educación de los colegios. Uno está hablando de reconstruir en el Perú el valor de los demás. Eso en este momento no existe. ¿Se acuerdan el caso de la chica en Ayacucho que la violan y los muchachos la tapan con una manta para que no les impida seguir jugando? Eso es el fruto y la consecuencia. La gente no se compromete. Un país que participa, un quinto participa en la conducción del país. ¿Quién ocupa los otros cuatro quintos? El Estado. ¿Qué Estado? El Estado en el que nadie confía y el Estado en que pretende, ¿no es cierto?, resolver los problemas con una aspirina. Entonces, ojalá que realmente, para comenzar, en el Perú solo hay 39 casas de acogida. Algunas de los gobiernos regionales, unas pocas de la Iglesia, y el Estado creo que tiene dos. Nada más para un problemón gigante. Entonces, yo espero que por lo menos hay una visión integral que ingresen otras instituciones que no sean del propio Estado, porque este no es un problema del Estado. Si nos acostumbramos a que cada problema en el Perú, el Estado pretende resolverlo, seguiríamos siendo un país donde el Estado dirige la cuestión pública y pretende dirigir el país, y no es así, pues. Bueno, decímosle buena suerte. Así es. A la Comisión. Vamos a una pausa y regresamos. Que vaya la Nazarena como Gareca. Ah, estuvo y dio Gareca la Nazarena. Regresamos con lo que ha dicho la Presidenta del Consejo de Ministros sobre la respuesta por escrito del Presidente Cuching y a la Comisión Lava Jardín. Por eso agradezco. Muy bien, como sabemos, ayer el Presidente Cuching envió una carta que había anunciado respondiendo o abordando los temas que le había mencionado la Comisión Lava Jardín en otro documento que le envió solicitándole una reunión que la recibiera. y hoy día ha comentado el contenido y la actitud que supone esa carta la Presidente del Consejo de Ministros, Mercedes Cabanías. ¿Cabanías? Mercedes Zarao. Está un poquito más atrás. Está un poquito atrás, sí, un poquito, bastante. Y ha dicho que, a su entender, el Presidente Cuching y no le está faltando el respeto a la Comisión Lava Jardín. Vamos a compartir con ustedes primero una claqueta donde están... Parte del documento. Parte del documento. Que ayer le anunciamos. Así es. En primis. Y luego vamos a escuchar lo que ha dicho la Presidente del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz. Bueno, a lo largo de toda mi trayectoria profesional en entidades públicas y privadas he colaborado siempre con las autoridades cuando he sido requerido para esclarecer hechos que éstas han venido investigando en el marco de sus atribuciones. Sin embargo, es mi deber preservar la imagen e investidura del más alto cargo del Estado, así como proteger el adecuado ejercicio de la función de la Constitución que la Constitución me otorga. Evitando generar un precedente de continua exposición del Presidente de la República a situaciones congresales, administrativas y o judiciales. Continúa. Quiero finalizar señalando que durante toda mi trayectoria como funcionario público, así como en la actividad privada, jamás he participado en actos de corrupción alguno. De la misma forma, cuando he ejercido el cargo de Ministro de Estado y miembro del Consejo Directivo de Proinversión durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, no he tenido conocimiento de presuntos actos de corrupción realizados por este último, ni por los directivos o funcionarios de las instituciones a las que he pertenecido. Con todo respeto a la Comisión, está ocultada el Presidente el responder por escrito. No le está faltando respeto, simplemente le está, dentro de las marcas constitucionales que tenemos, el Presidente tiene esta protección. Y entonces, lo que ha hecho el Presidente es contestar la carta en los temas que le habían puesto, que eran temas que iban, que les pueden preguntar. Entonces, el Presidente ha contestado. Nosotros, y el Presidente en particular, le dice, yo estoy feliz de contestarle todo, pero lo voy a hacer por escrito, dado la facultad que le da la Constitución. Dentro de ese marco, él puede recibir nuevas preguntas de la Comisión, encantado, no va a negarse a esas nuevas preguntas, pero dentro de ese marco... Muy bien. Está respondiendo, suponemos, un comentario que le habrán hecho, lo de la falta de respeto. ¿Ustedes entienden que hay una falta de respeto en el no recibir a la Comisión? Bueno, la corriente de opinión pública va en el sentido de que debía haber recibido a la Comisión. Entonces, uno puede hacer lo que hace el Presidente cuando tiene 70% de aprobación, 65%. Pero, ni habiendo recuperado unos puntos, debe hacer. Además, nadie está diciendo ni presumiendo que el Presidente está involucrado en un acto de corrupción. Pero, ¿cómo no va a querer saber la Administración de Justicia qué presiones se ejerció? Recordemos, ¿no? En noviembre del 2005, el Presidente Toledo manda a su emisario a Brasil para que negocie su coima. Y, en enero del 2006, se da la famosa ley que permite que Odebrecht participe, presentada, a suerte, por un congresista de Perú Posible, que había sido Secretario General. Y, al mismo tiempo, en ese momento, cuando se da esa ley, el Presidente de la República, en ejercicio actualmente, era Prime Ministro, y el Prime Ministro Zavala era Ministro de Economía. Entonces, ¿cómo no vamos a querer saber, o la Comisión Lava Jato, cuáles fueron los intríngulis por los cuales esa ley entró al Congreso en la mañana y terminó promulgada a las 7 de la noche? O sea, ¿quién habló, quién llamó, quién dijo, usted fue presionado, se sintió presionado, no se sintió presionado? ¿Actuó con lenidad? ¿Dejar hacer, dejar pasar? ¿Se opuso? ¿Hubo una bronca? Esas son las cuestiones. Y no hay que tenerle miedo a eso. Si uno está seguro que no está en corrupción, que te quiten la rompa y todo. Pero, entonces, en este caso, primero, está yendo contra la corriente de opinión. Eso le va a costar. Políticamente, eso, en un escenario de corrupción como el que hay en este momento, en el Perú, cada vez que uno se resiste a abrirse a la corrupción, eso, en ese momento, implica súplicas de ciudades. Uno. Dos. Políticamente, esto tiene costos. Tres. Convierte el tema en un tema que va a estar toda la semana y sabe Dios hasta cuándo. ¿Cuándo tenemos otras cosas más importantes en las cuales ocuparnos? Y cuarto. Termina siendo un problema de obstrucción en la administración de justicia, porque uno no sabe los intríncules, de combo, la COIMA, se convirtió en una norma que permitió que Odebrecht hiciera lo que hizo en el Perú. Por supuesto que esto sería... Nada de esto pasaría si el presidente hubiera aceptado recibir a la comisión. Y ya, obviamente, la comisión no va a colgar al día siguiente en el Facebook ni va a tuitear las declaraciones del presidente en respeto a su investidor. Tengo una pregunta. ¿Tú te someterías a un interrogatorio de esa comisión? Ah, por supuesto. Claro que sí. ¿De esa comisión? De esa y de cualquier otra. Bueno, a mí me parece que... De esa y de cualquier otra. A mí, personalmente, me parece que lo que está haciendo, lo que está ocurriendo con esa comisión es que están poniendo al Congreso de la República en el nivel más bajo que puede existir. O sea, realmente, después de haber hecho ese acto bochornoso de... No uno, sino varios. O sea, el último de esta cita, esta reunión para tomar un té con la señora Keiko, cuando evidentemente lo que sale es la conclusión que es absolutamente manejo político. Entonces, ¿tú vas a someter a una comisión que está haciendo uso político de sus facultades de fiscalización al presidente de la República? Yo te digo que no. Pero es una comisión política de la mayoría. Que se vayan, mira, que vayan a dar lo que quieran. O sea, el presidente no tiene ninguna obligación de ir. Pero caer en el juego de manipulación política de un partido político que viene obstruyendo al gobierno desde el día número uno, yo no lo haría. Yo no lo haría. Para el presidente Kuczynski, creo que, y te ha respondido en la forma que hay que responder, y apoyando a la señora Mercedes Araos, yo creo que es imposible faltarle respeto a esa comisión. O sea, no hay forma de que tú puedas faltarle respeto a esa comisión. ¿Pero cuántos miembros del Fusionalismo están en esa comisión? Todos. No sé. ¿Cómo van a ser todos? ¿El señor Lino Costa? No, obviamente. ¿El señor Mulde? ¿El señor Víctor Andrés García Belaúndez? No, pues. ¿Son tres y el resto todos? No, son todos. Pero si el presidente ya ha dicho que no está en ningún acto, que no ha conocido nada, ¿cuál es el problema? ¿Recibir a la comisión y contestar? A mí lo que... Yo sí quisiera... Yo estaba ahí, pues. Yo sí quisiera saber cuál es el mecanismo por el que Toledo, para poder cobrar su coima, obliga, no estaba ahí. ¿Estás equivocado? Te van a dar un periódico. 2004, septiembre, nada que ver, renunciado, partido, congreso, todo. Un periódico ya hace... No, pero ¿no sorprendió que el presidente comisiera a responder preguntas que no le habían hecho, solamente temáticas? Yo lo que pregunto es, ¿quién es el asesor del presidente? Por favor. Mira todas las hojas. La carta decía, por favor, ¿no? Queremos ir a la palabra, usted diga cuándo, cómo, dónde, qué hacemos. Y le dicen sobre la suscripción de contratos, todo sobre algunos temas. ¿Y cómo es el asesor del presidente? ¿Quién le ha hecho esto? Porque en esta vaina, de festinar una ley para permitir toda la corrupción que ha habido en el Perú, han participado otras personas que como no han mordido, no han chupado su cañita de la coima, pasan piola. Ahí están en el Congreso llorando y en esa comisión. ¿Pero hay alguna de esos citados? ¿Hay alguna de esa gente citada por esa comisión? No, pues, no, precisamente, ¿quiénes son los involucrados en la generación de la ley? El presidente del Consejo y el ministro de Economía y el congresista que presentó el proyecto de ley. ¿Y quién presionó para que esta vaina saliera en un día? Esa persona que no ha recibido dinero. Otros que estuvieron en la comisión donde se aprobó el dictamen de esta vaina, creo que fue sin dictamen. ¿Quiénes son? O sea, esos miserables, que se toman fotos no sé dónde y con quién, esos son corresponsables de que se aprobara la ley y de que Odebrecht hiciera lo que ha hecho en el Perú. Y esa información, ¿quién me atiende? Los que han sido presionados, pues, para que la ley saliese en 24 horas. Entonces, eso, eso, el presidente en ejercicio actual, él sabe cómo ha sido esta cuestión. Y yo, si fuera miembro de la comisión, yo quiero saber que uno se va a exponer, bueno, pues, te metiste de soldado, ahora tienes que aprender, como la huaracha, no puedes querer ser presidente de la República y estar en el Olimpo. Eso no es así. Uno está expuesto al bien de la política. ¿Te gusta la política? La política viene así, pues, lomo fino, hueso, chinchuline, pufi, viene de todo un poco. La carne viene con hueso. Bueno. O el hueso viene con carne, porque hay más hueso que carne, en realidad. Y nervios. Viene la política, es con pe de pulpejo y de otras pez también, ¿no? Bueno, perdón, ibas a decir. Tú quería escuchar qué dijo la expresidenta del Congreso. Sí, exactamente. La congresista Salgado. Ah, tú. Y también, de una vez, lo que ha dicho Víctor Hernández García Belaúno. Aclareciendo su participación, ha podido hacerlo en vivo y en directo. Está cometiendo un gravísimo error el presidente, mal asesorado. Nadie lo va a maltratar. Es más, si a esa reunión van los congresistas, van a su oficina, acompañados de congresistas, de su partido político, en la vida, pues, los del partido político van a permitir una vejación o una falta de respeto. Yo creo que esa misma información, si es que ha decidido hacerla por una carta, ha podido darla a los congresistas y tratar de contestar las repreguntas que puedan haber por parte de los congresistas. ¿Cómo se ha hecho el día viernes? Hay una serie, es un cuestionario que no se hizo. ¿Con punto concreto? Claro, ha respondido una serie de preguntas que no se han hecho. Él se ha sentido preguntado, con preguntas imaginarias, y las ha respondido. Pero aún así, hay muchas falencias, hay muchos vacíos, hay muchas contradicciones. Y se lava las manos un poco el presidente de la República porque dice que como presidente de preinversión, él no hacía nada, él no respondía nada, él no asumía responsabilidad, sino el consejo directivo, que son los ministros y funcionarios, algunos de ellos nombrados por el propio sector economía. De tal manera que yo creo que este documento va a ayudar para saber o estar convencidos que era necesario que declare, era necesario. Más bien, esta respuesta lo va a perjudicar más que lo va a beneficiar. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. No lo puedes obligar ahí. Acá está. ¿Ves que creo que ya no, ya esto quedó claro, el presidente no tiene obligación. No tiene obligación. Pero aquí estamos hablando del costo político. Es una cuestión política. ¿No? Pero viendo el documento que tienes en la mano, resulta mucho más grave que no asista o que digamos... Que no lo reciba. Que no lo reciba el documento que está enviando, ¿no? O sea, es un documento que no tiene mayor relación con los hechos y tampoco tú puedes responder cosas que no te han preguntado. O sea, nadie lo llamó a que responda a alguna de las respuestas que está conteniendo en ese documento. Lo que nos dice es que el presidente camina solo o muy mal asesorado. O sea, yo la verdad que no creo... Ni un asesor de primer nivel del Congreso de la República te prepara un documento de ese nivel, de esa categoría. Viste algo de asesores nivel uno del Congreso, hacen un documento muchísimo mejor que está presentando el presidente de la República. Entonces, el día de ayer San Román ha echado a Zabala, Zabalita cargará con el muerto, güey. O sea, Zabala es el asesor del presidente de la República. Y el señor Luna, ¿no? El canciller. El canciller. Es lo que dijo el señor San Román. A pesar de que ya no es presidente del Consejo de Ministros. Entonces ha dicho asesor personal del presidente. Bueno, ahí está el documento. Acá, el día viernes se supone que recién van a analizar este documento con detalle. Y, bueno, habrá un pronunciamiento también. De la comisión, claro. Se le está dejando fácil el presidente. Pero ha hablado la presidenta de la comisión, ha hablado Rosa Bartra. Lo que hizo fue indicársele una relación de temas por los cuales él comparecería ante la comisión. Lamentablemente, y repito, lamentablemente, no existe voluntad colaborativa frente a lo que se le ha requerido el presidente. Él ha respondido mediante una carta que contiene como anexos opiniones de constitucionalistas. ¿Está haciendo una alusión al artículo 117 de la Constitución? Analizaremos el contexto, pero lo que quiero dejar claro es que el presidente no ha contestado ninguna pregunta porque ninguna pregunta le ha sido formulada aún. Correcto. Eso ya es un anuncio de cuál va a ser el tenor de la respuesta de la comisión, ¿no? Y que le enviarán otro documento, más o menos en el mismo sentido. Vamos a volver al punto de conflicto entre el gobierno. Y a perder el tiempo. Por eso digo yo, pues, claro, vamos a seguir en el tema de todas maneras, ¿no es cierto? Y pierde ahí, creo yo, el presidente de la República y más bien se sigue manoseando la investidura de la presidencia de la República, que es lo que se supone el presidente, es lo que no desea. Y no es verosímil que retrocede el presidente porque ya las apuestas están muy altas. Y diga, bueno, ya sí lo recibo, ¿no? No, ahora ya no, este ya cruzó. Ya cruzó. Así es. No te preocupes, le ganamos a Nueva Zelanda y todo se acaba. A Nueva Zelanda 10 puntos más. Todo se acaba. Todo tranquilo, se acaba. ¿Cuánto? En Nueva Zelanda, Navidad, el Papa, tres en raya. Tres en raya. O sea, que puede decir y hacer lo que quiera durante... Pero después de semana santa viene el que vía crucis. Él puede ir a la vía crucis. Su coronita, todo. O sea, son 90 días de jarana y después viene la... La resaca. La resaca, pero con todo. Sí, y ojalá que no vengan huaycos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con otras declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. En este caso, sobre cómo se ha modificado la forma de elegir al jefe del INEI. Mercedes Arauz también ha decidido, ha informado que se ha decidido modificar la forma de elección del jefe del INEI. ¿Y qué va a hacer? A través de Servir. Esta va a ser la entidad encargada de elegir al reemplazante del señor Aníbal Sánchez, que era el jefe del INEI encargado por bastante tiempo. Años. Sí, así es. Nueve. Y mañana se va a publicar este decreto supremo. Así que, bueno, ¿y eso demorará? ¿Cuál era la modificación? ¿Cuál era la forma anterior? No, la forma anterior era simplemente... Por concurso público. Por concurso público. Sí. Y ahora va a ser otra vez de Servir. Vamos a escuchar a la presidenta del Consejo de Ministros. Hoy día he firmado un decreto supremo que perfecciona la norma establecida para el nombramiento del jefe titular del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Con la nueva norma será la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, el órgano rector para la contratación de funcionarios públicos, como bien se sabe, quien será la encargada de contratar la empresa especializada para elegir los cinco candidatos que postularán al cargo. Y adicionalmente va a normar todo el proceso de selección y dará toda la asesoría a la comisión durante todo el proceso. Este proceso será más corto de lo que habíamos inicialmente calculado porque nos va a tomar entre dos o tres semanas aproximadamente que tengamos un nuevo jefe del INEI como jefe de la institución. Bueno, y será un nuevo censo. El señor Farid Matuca ha dicho que por lo menos se tendría que hacer uno nuevo aquí en Lima. Solamente. Calculan que faltó censar como 500 mil o 600 mil personas aproximadamente. Otro gastito más. A ver, ¿qué dicen estos invitados? Bueno, yo creo que no están realmente modificando la norma, sino como ella misma menciona, la primera ministra, están perfeccionándola. Ahora, yo no sé si es común seguir contratando empresas. O sea, porque dice que van a contratar a empresas especializadas para que les propongan los cinco nombres. Entonces, ¿para qué está Servir? O sea, no entiendo si estás contratando una empresa especializada para que te diga quién debe ocupar el cargo, ¿para qué estás incorporando a Servir, que tiene procesos no muy ágiles y que además no está diseñada para este tipo de cargos? O sea, Servir no está diseñada para este tipo de cargos que normalmente son cargos de alto nivel, etc. Entonces, yo, algunas razones tendrán, no las ha explicado la primera ministra, pero eso de meter a una empresa en la elección del posible candidato o candidata a jefe del Instituto Nacional de Estadísticas, a mí me sabe feo. A mí no me gusta. O sea, si es el Estado, entonces contrata el INEI, pásaselo a una empresa también si quieres. O sea, dáselo a... Concesiónalo. Concesiónalo, pues, una vez. O sea, si lo que quieres es, al fin y al cabo, concesiona el Instituto Nacional de Estadísticas, sí. Pero no sabía yo de que tú podías comenzar a utilizar la empresa privada para ese tipo de cosas. Ni que la necesites, en realidad. Bueno, además, este tema revela lo difícil que es conseguir gente capaz para el Oscar. Si uno revisa el currículo de quien ha fracasado en este censo, tiene más maestría para pelar una habitación. Pero este es el mundo de hoy y eso hay que decírselo y repetírselo a la gente que escoge personal por el currículo. Hoy día el currículo ya no importa. No importa cuánto sabes, sino qué sabes hacer con lo que sabes. Hoy día la primera destreza en el hemisferio norte son las relaciones interpersonales y la segunda la analítica. O sea, qué sabes hacer, cómo entiendes, cómo mueves la bola en la cancha. No importa dónde jugaste antes. Entonces, este es un primer problema que se va a presentar en esta reselección. Pero no nos distraigamos. Lo que ha pasado en domingo ha sido una catástrofe desde todo el punto de vista. Se ha habido manipulación política, mandar al ministro más popular al distrito más poblado, ver a una ministra echada en una cama de una familia pobre tomando datos. Ministros que no están obligados a la confidencialidad invadiendo hogares para acompañar encuestadores, mandando menores de edad. El caso de la violación. La otra chica que casi ha sido violada por un asiático. Entonces, subgasto del tema. Entonces, simplemente esta persona demostró que llevó a su nivel de incompetencia. Pero lo que ha dicho Matuk es sumamente serio. Si vamos a tener que hacer o no una cuestión en Lima. Yo he revisado la norma de junio de este año y habla del secreto de la información que se recolecta. Ya explicó Matuk que se le pone nombre a la célula para a la hora que uno hace la verificación, pues saber quién llenó en una casa el tema. Pero no tiene por qué estar el DNI. Pero si está el nombre del DNI, tú no sabes. ¿Por qué no tendría que haber estado? Ah, por supuesto que está el nombre del DNI. Y no tendría que haber estado. Y él, y este señor Sánchez, no me acuerdo si hoy o ayer ha declarado. Sí, pues no hemos hecho solo un censo, sino además hemos hecho un empadronamiento ciudadano. ¿Y en qué parte de la ley del censo y en la norma, en el decreto supremo que está con la firma del presidente? Pero no, pero es que eso ha venido. Y de Zavala, perdón, dice que está autorizado por ley un empadronamiento ciudadano y con qué fines. Es que eso ha venido con un encargo de parte de los contratantes, que son las cuatro universidades del señor Acuña, que quiere saber a qué domicilio es enviar la propaganda, a dónde están los niños que pueden pagar el costo de su universidad, entre otras cosas. Bueno, eso se llama venta encubierta. Entonces, ojo, ahí dice en la ley, en el decreto supremo, que lo único que se puede proporcionar es la información estadística innominada. Basta que haya nombre o DNI, ya no es innominada. Es decir, como lo que tendría que hacer en este momento la presidenta del Consejo de Ministros, es decir, ¿sabe qué, señores? Todos estos contratos ya los juiciarán por daños y perjuicios. Esos contratos deben pasar al Ministerio Público. Por supuesto que van a pasar. No, ya pasaron a la Comunidad. No, de frente al Ministerio Público. Independientemente de lo que el Ministerio Público investigue en la acción penal, la Primera Ministra sí puede tener el gesto político. En este momento he dado la orden para que todos esos contratos quedan. Nuestra firma queda retirada y quedan nulos. Que los enjuicien, pues, por meter la pata. O sea, el asunto es, ninguna de estas organizaciones con las que se ha firmado contrato puede terminar recibiendo informes. Además, ¿por qué estas empresas no van a ir, como cualquier parroquiano, con un incociente, a comprar su censo? Y además, termino con esto. Si se ha puesto el DNI y el nombre completo, hasta ahora nadie ha salido a explicar por qué y para qué. Claro, suponemos que son las universidades, pagarles la data, etc. Pero hasta ahora nadie ha dicho por qué y para qué. Entonces, para eso, sí, pues, la Primera Ministra va a ser citada a la Comisión de Fiscalización. Si hay un tema de tanta notoriedad como es un censo nacional, te has atrevido abiertamente a hacer contratos que son contra la ley. O sea, tú no puedes negociar y entregar la base de datos porque es información reservada de acuerdo a ley. Secreta, según la ley. ¿Qué más se ha hecho en el INEI en los últimos 10 años? Esa es la parte que debemos preocuparnos. No olvidemos que muchos ministerios toman decisiones en base a la data que nos proporciona el INEI. Si esa data, el INEI, no es creíble, entonces estamos en problemas serios. Bueno, vamos a suponer que la violada hubiera sido una menor de edad. ¿Les habría costado el puesto a la Primera Ministra? Por supuesto. Como en cualquier país civilizado del mundo, no le puedes echar. Porque en este momento se le está echando la pelota al jefe del INEI, al encargado. Y a Zavala porque él fue el que lo ordenó. Pero el censo ha sido hecho este domingo. No ha sido hecho cuando estaba el ministro Zavala. Una pregunta suelta. ¿Dónde estuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales? Yo no he visto un solo policía en ninguna de las imágenes, en ninguno de los canales de televisión que he estado viendo todo el día de domingo. En teoría, si tú tuvieras tenido una fila o por lo menos un efectivo, yo creo que ese señor no se hubiera atrevido a violar a la persona. Pero no se ha visto presencia, por lo menos que esté yo equivocado, ni del Ejército, o de las Fuerzas Armadas de General, ni policías. Y permítanme felicitar a los ministros que no aceptaron ir a marquetearse. El canciller, el ministro de Defensa, el ministro de Educación. Ellos no han ido a marquetearse utilizando un censo e invadiendo los hogares que tienen derecho a la intimidad y a la privacidad. Hay que felicitar también. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con lo que ha dicho el alto comisionado de las Naciones Unidas sobre las precauciones que debiera tomar el presidente Kuczynski si es que considerase concederle un indulto al ingeniero. Bien, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Seid Raad Al-Jussein, ha recomendado al presidente Kuczynski recurrir a una opinión médica internacional para tomar cualquier decisión sobre un eventual indulto al expresidente Fujimori. Vamos a conocer sus declaraciones. A ver, atrás es una... Bueno, ahí tenemos, dice, Fujimori fue condenado por delitos que constituyen crímenes contra la humanidad. Es decir, crímenes que son del interés de la comunidad internacional en su conjunto. La comunidad internacional debe ser involucrada en este tema tan importante debido a la naturaleza de los delitos con los que el expresidente fue acusado y luego declarado culpable, en mi opinión podría requerir de una confirmación internacional o al menos una observación de la condición médica del expresidente. Déjame confesar a mí. Bien. ¿Qué les parece la idea a esa de que... O sea, en primer lugar... ...la Unión Médica Internacional. O sea, a mí me parece que está absolutamente fuera de lugar una declaración pública de esa naturaleza. Bravo, abogados. Totalmente de acuerdo. El Perú es un país soberano. Sí, así es. Y menos con el tremendo rabo de paja que tienen los comisionados de derechos humanos de las Naciones Unidas. O sea, con todo lo que ocurre en Siria, en África, en Palestina, en todas partes, y nunca hacen absolutamente nada. Y vienen a hacer un comentario público, de esa manera, si yo fuera canciller, lo declaro persona no grata el día de mañana. O sea, no tiene ningún derecho a hacer ese tipo de comentarios. Ahora, el hecho que sean delitos de lesa humanidad, que tú pierdas tu soberanía judicial o el mismo de presidencial. O sea, le está diciendo al presidente, oye, no vayas a resolver, no vayas a resolver, porque esos delitos... O sea, mejor consulta... Concierne a la humanidad, es lo que le está diciendo. Cuidado, cuidado. O sea, yo, honestamente, persona no grata, a su casa, y que el presidente resuelva lo que tenga que resolver de acuerdo a ley y de la legislación peruana. O sea, es nuestro delincuente. O sea, no es un delincuente de las Naciones Unidas. Bueno, primero, para hacer un poco de docencia, hay que decirle a nuestros televidentes que ni el Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, ni las Naciones Unidas, son un ente supranacional. La entidad supranacional en materia de derechos humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el tratado que hemos firmado al respecto. En primer lugar. En segundo lugar, yo espero que la Cancillería nuestra presente, por lo menos, una nota diplomática ante la Secretaría General de Naciones Unidas por la intromisión de este funcionario jordano en los asuntos internos del Perú. Además, si él quiere hacerle alguna sugerencia al presidente, que se la haga por escrito y a través de la Cancillería, que ese es el conducto que debe hacerlo, pero no a través de una declaración así que sale en los medios. Esto es expresión política. Y realmente, si la Cancillería no expresa una nota diplomática, o una nota, no creo que llegue de protesta, pero por lo menos una nota diplomática, en la Secretaría General quejándose que este funcionario viene a meterse en un tema que es absolutamente interno y donde no tiene nada que hacer la medicina internacional en esta materia, tiene nada que hacer. O sea, esto es... Además de que ponen... Pero esta declaración, ¿ha sido la Comisión de Justicia del Congreso? ¿Cuestiona la capacidad? Yo he leído que ha sido la Comisión de Justicia del Congreso. ¿Cuestiona la capacidad de los médicos peruanos? ¿Qué hace esta persona ahí metida? En la noticia que está en la página de Canal M, me parece que es así. En un comunicado emitido hoy por la oficina de la ONU, pero después lo hemos escuchado. Claro, lo hemos escuchado. No, no, no. Esto es inadmisible desde todo punto de vista. ¿Y a razón de qué? Y como dices tú, Daniel, hay miles de sitios, centenares de sitios en el mundo, y los ha citado muy bien Daniel, en donde se hacen de la vista gorda. O sea, yo estaba en Palestina. ¿Cómo es posible? Tú te paseas por un país soberano y hay tropas de otro país cuidando las carreteras. O golpeando a los niños. Así es, y eso no interviene. Pero realmente, yo no sé si el canciller Luna va a comportarse a la altura de la situación. Yo espero que... No sé si estoy exagerando con la gravedad. Para mí es gravísimo. Ah, sí. De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Y a santo de qué? O sea, ¿quién le preguntó? O sea, tú dices, Luis, que hasta una... No, lo trae pues la izquierda internacional, pues ya sabemos cómo es esta vaina, ¿no? Así como se mueve el tema de ideología y género. ¿Tú crees que el caso había en todos los países de América Latina proyectos de ideología y género en los congresos de toda América Latina? O sea, hay gente que se mete en los países... Sí, sí, hay un sesgo... O sea, ser izquierdista es un poco más como estar al lado del diablo, ¿no? O sea... Bueno, hay un liberalismo de izquierda que es el que está en Naciones Unidas y esta es una de las consecuencias. Había uno maravilloso, el padre Gutiérrez, que me lo hicieron puré. Se lo llevaron al Vaticano y no sé qué le hicieron. La teología era liberación. Bueno. ¿Listo? Yo creo que es una opinión nada más, sinceramente, de la de este señor. Una cacheta y se acabó. Una opinión. O sea, finalmente el presidente decidirá y tendrá que decidir el... En otros temas le ha llegado a la Cancillería. Notas inclusive amenazando con sancionar a Perú. Y la Cancillería le dijo, mira, compadre, acá las leyes son así y ustedes no tienen nada que ver. Yo he visto las cartas. Pues ojalá que la Cancillería haga lo mismo en este caso. Pepe Meterete, te me vas al retrete. Bueno. Y con ese pensamiento... Es que hay que ser radicales. Con ese pensamiento filosófico... No vamos a la pausa. Y volvemos. A ver. Bueno. Ya regresamos. Ya regresamos. Bueno, se espera que el fiscal Esclaman Juárez presente a fines de año la acusación, finalmente, contra Ayantumala y Nadine Heredia, investigados por presuntos de delitos de lavado de activos. También, este fiscal, a cargo del caso La Centralita, presentará acusación contra los implicados, recién, por el delito de asociación ilícita para delinquir. Uno de los principales investigados en este caso es Martín Belagón de Lozio, que va a salir en libertad por exceso de carcelería. Y, a ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados? ¿Tanto tiempo, no? Bueno, esto definitivamente vuelve a traer al debate el tema de las prisiones preventivas, ¿no? O sea, son 36 meses que va a cumplir Martín Belagón de y no ha sido acusado. Entonces, creo que el cuestionamiento a la falta de sentido de esas prisiones preventivas nos está dando la razón. O sea, si en 33 años... Meses. Son 3 años. 33 años, ha dicho. No, perdón. 3 años. Y en 3 años no has podido formular acusación. Hay algo que no camina bien ahí. O no tienes el apoyo pensando bien. O sea, no tienes el apoyo, no tienes asistentes, estás sobrecargado de trabajo, vayas a ver qué, pero... Yo creo que esto no le hace nada bien, porque además en el caso de la centralita están involucrados el ex presidente del gobierno regional de... Ancash. De Ancash. Y otros personajes que tienen acusaciones muy serias. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a la población el día de hoy? O sea, el día de ayer ha salido un comunicado de una cantidad importante de ex ministros de Viento Humala criticando la carcelería de más de 100 días sin que se haya formulado la acusación. Yo creo que esta institución o esta figura jurídica de la prisión preventiva, de mi punto de vista, tiene que ser replanteada. Pero en el caso del señor Martín Belagunde se fugó. No está bien. Se fugó el país. En ese caso sí correspondía. Está bien. Clarísimamente. Claro. Y se fugó dos veces. Además, se fugó del lugar a donde se había fugado. Porque estaba en Bolivia, se fugó, sin zapatos, en pijama, por la calle, que lo raptó un marciano. Entonces, hay que volverlo a detener. Volverlo a detener. No, no. O sea, está muy mal. Estoy de acuerdo con usted. Está muy mal que fue todo ese tiempo. Probablemente no existan las pruebas para poder hacer la acusación. Por lo que lo están acusando a este señor. Probablemente por esto. Pero de que tenía que tener prisión preventiva. Él, sí, pues, sí se fugó. En él sí estaba... Estás hablando de un caso de un fugado. Yo lo que estoy haciendo, énfasis, es en el tema de que no puede ser que en tres años tú tengas una persona detenida, sea quien sea, y no formules la acusación. Muchos casos son así. Eso es absurdo. Muchos casos, ¿no es cierto? Que salen por exceso carcelería o un montón. A ver, ¿qué dice el señor Solari? Bueno, este asunto plantea varias cuestiones, ¿no? Una de ellas es si... Una de ellas interpela a la fiscal, al Ministerio Público, sobre sus capacidades e investigaciones. Como ellos son los que investigan y son los titulares de la acción penal, la verdad que yo no tengo... Ninguno de nosotros conoce los detalles del caso para poder decir a ciencia cierta si tres años es poco o mucho. A nosotros nos suena una eternidad y al que está preso le suena más. Pero no olvidemos de que el caso de la centralista es un caso de delito en red. Esta es una red delictiva que se arma en todo el país, obviamente centrada en un departamento, pero en la que comienzan a terminar involucrados mucha gente. Probablemente, probar el involucramiento, esa es la parte más complicada y donde probablemente ese es el Waterloo de la Fiscalía. Es el mismo tema de Coteva con Toledo, ¿no? Que sí, nosotros tenemos esto, pero hasta que no se convierte en colaborador eficaz Mayman, le faltaba nombre pues a los muñequitos. Entonces, esa es la parte más difícil. Ahora que la prisión preventiva pudiera hacer que algún juez se extralimite en la aplicación, la de el expresidente Humala y su esposa ha sido confirmada por una corte superior, o sea que no es que se extralimitó la persona. Ya estamos hablando de una corte de ley, en el otro caso obviamente también, pero la ley es la ley. O sea, el señor, el aún del ocio, va a terminar en la condición cuando pase a procesado, porque obviamente va a pasar a procesado después de la fuga y todo, en libertad. No es que lo vuelven a detener, él va a tener que estar en el proceso en libertad. Ya no cabe que lo vuelvan a menos de que sea una cosa tan... Ese juicio no va a ser rápido, se va a hacer un juicio en cámara lenta. Ahora, ya sabemos, ¿no? La mejor defensa, la mejor defensa en el Perú y en cualquier parte del mundo, es una mala acusación y una mala investigación. Yo, eso es lo que me haría de exceso si yo dijera que la investigación es mala o no. Eso lo tendría que juzgar alguien que ha sido fiscal, alguien que conoce lo que... Yo creo que nosotros tenemos un problema estructural con el sistema. La dificultad de la probanza, ¿no es cierto? O sea, tú digas la dificultad de la probanza. Cuando nosotros estudias tú el sistema británico o el sistema americano, tú tienes que convencer al jurado. Entonces, todo lo que estos fiscales están padeciendo de encontrar el papelito o no el papelito, esto va y un jurado, si tú lo convenciste, quizá un jurado más especializado, con más formación académica, en el caso peruano, lo resuelves en 15 días. Lo que pasa es que seguimos aferrados a un sistema de que nos tienen maniatados que ni el propio presidente de la Corte Suprema o del Poder Judicial puede responderte qué cosa es lo que va a hacer o cuál es la solución al entrampamiento judicial en el que tenemos. Tienes un ministerio público que está recargado. Entonces, como decías, se le trasladó la responsabilidad al fiscal de formular la acusación. Entonces, pon al fiscal a acusar frente al abogado defensor, definan al juez, al jurado y se acabó el tema. Pero no podemos seguir en este plan, donde sabemos que, como es tan difícil probablemente, todos los que detuviste se van a ir a su casa. Entonces, cada vez vamos construyendo más un castillo de impunidad, impunidad, impunidad. Pero no tenemos la voluntad de hacer los cambios. Y siempre queda la pregunta, ¿no? ¿El fiscal dejó hacer, dejó pasar? ¿Estiró el chicle para que llegara al momento en que ya hay que descarcelar? ¿Te queda la duda? Nadie investiga eso en el Perú tampoco. No hay una, digamos, una auditoría constante sobre los casos que están en el Ministerio Público. No existe eso. No. ¿No es cierto? Para saber, hay un escándalo. Y le pregunta al fiscal la acusación. Bueno, sí, vamos a abrir, vamos a ver. Y vos, el fiscal protesta, ¿cómo es mi independencia como fiscal? ¿Y cómo sabemos si el fiscal tiene una parálisis en la mano? O sea, que comienza a escribir en cámara. ¿Cómo sabemos? Yo tengo un caso personal que me citaron hace dos meses, tres meses. No pudieron atenderme ese día porque estaban interrogando el... Y la nueva citación es dos meses después. O sea, y soy un testigo sin mayor trascendencia en el caso, pero imagínate... Y no es un tema de dinero, porque cada vez que le hizo... No, es que no es más presupuesto. No es un tema de presupuesto, es un tema de decisión, como todo en esta vida, ¿no? Y de que si el fiscal trabaja mal, ¿cuál es su peor castigo? Que ya no es fiscal más, pero nada más. Y eso no puede seguir sucediendo ahí en Perú. Les agradecemos su presencia a nuestros invitados esta noche aquí y nos tenemos que cuidar. Nos vemos mañana aquí en el portado. ¡Gracias!